Los Ángeles, Estados Unidos, José Mourinho ha lamentado la inactividad del Manchester United durante la ventana de pases, al ver a su equipo caer 4-1 ante el Liverpool el sábado, durante su gira de pretemporada por Estados Unidos. Mourinho dijo que solo esperaba traer a un jugador antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League, pese a haber entregado una lista con cinco nombres a los directivos del club hace algunos meses. José Mourinho durante el partido amistoso del Manchester United, Getty y Machis el fracaso del United para fortalecerse con nuevas caras y la ausencia de varios jugadores clave del primer equipo tras el Mundial de Rusia, ha obligado al entrenador portugués a poner en el campo durante la gira por Estados Unidos a varios jugadores jóvenes que no habían sido probados anteriormente. El sábado, el United fue derrotado por el Liverpool de Jurgen Klopp en Ann Arbor, Michigan, en el penúltimo partido de los Red Devils antes de enfrentarse al Real Madrid en Miami el martes. El 5 de agosto, el equipo se medirá en un amistoso contra el Bayern Múnich en esa ciudad alemana. Mourinho, que se ha mostrado cada vez más pesimista durante la gira, habló con frustración sobre la relativa inactividad del club en el mercado de transferencias, me gustaría tener dos jugadores más, confesó Mourinho. Creo que no voy a tener dos, es posible que tenga uno. Le di al club una lista de cinco nombres hace unos meses y tengo que esperar y ver si es posible tener a uno de estos jugadores. Si no es posible, no es posible, si es posible, está bien, de lo contrario, seguiremos luchando y trabajando y confiando en los jugadores que tenemos, agregó. José Mourinho durante el partido amistoso del Manchester United, Getty y Machis consultado sobre el chileno Alexis Sánchez ante el Liverpool, Mourinho sugirió que la gira de pretemporada había sido de poco valor, y señaló que el equipo estaba tratando de «sobrevivir», «quieres que esté muy feliz con los jugadores que tiene a su alrededor», explicó Mourinho sobre Sánchez. «No estamos jugando para mejorar el equipo o mejorar nuestra dinámica, estamos jugando solo para sobrevivir y para tener algunos resultados no muy felices», indicó. El técnico de United reveló que el internacional serbio Nemanja Matik se perderá el inicio de temporada luego de someterse a una cirugía en Filadelfia para tratar una lesión que no había sido pública. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, José Mourinho Manchester United ventana de refuerzos Premier League.